Este es un concepto muy personal de lo que ha pasado hasta el momento en el Mundial de Qatar. Esto es, reitero, es una opinión que brindo, pero no es una camisa de fuerza, ni es palabra de Dios con todo respeto. Pero ha sido un Mundial pobre en figuras, pobre en jugadores que se destaquen, que brillen. Bueno, yo recuerdo y afortunadamente para nuestros padres tuvieron la oportunidad de ver a Pelé, el Pelé de los 60 y el Pelé del 70. Después tuvieron la oportunidad de ver a Johan Cruyff, de ver a Beckenbauer, de ver en su plenitud. Ya ahí arranqué yo a ver a Diego Armando Maradona, Michel Platini, vi a Artur Artur Escobin Brasico, vi a Sócrates, vi a Junior, vi a Falcao, vi a Tarantini, vi a Pasarela. Vi al Pato Fillol, tuve la oportunidad de ver a Paolo Rossi, a Roberto Viago. Bueno, Dios me ha bendecido a mí ahora viendo a Cristiano y a Messi. Pero, ¿cuáles son las figuras que están destellando, los que están saliendo? Los que uno dice van a marcar ese derrotero. Es que antes había un montón y dentro de ese montón los mejores eran Maradona y Pelé. Dentro de un montón. Ahora, sin, por Dios, manifestar que lo de Cristiano y lo de Messi no es un punto altísimo dentro de la esfera llamada fútbol. También les quiero decir que los que no lo han acompañado tampoco que sean wow, como para uno decir Maradona-Pelé. Un mundial donde se va Cristiano, se va Neymar, queda Messi, queda Kylian Mbappé, Modric. Pero así como para uno agarrar, de pronto el jugador de Marruecos, no recuerdo el nombre, uno que está volando. Pero como para uno echar mano por montones y agarrar. Muy poco, muy poco en este mundial. Son opiniones, opiniones. Ahora, es un mundial donde la táctica, el yo me repliego, yo me resguardo, es lo que ha sido aplaudido por todos. Pero el fútbol elaborado, la pelota elaborada, el buen toque del balón, la profundidad, la búsqueda constante del arco. Pero, como se vio por ejemplo en Francia y Inglaterra, muy poco se ha visto también. No me gustó el partido Holanda-Argentina, pero un partido que tenía Argentina para tenerlo sin ningún inconveniente, resolverlo rápido y después se le embolató y fue donde se fue lo emocionante. Pero definitivamente, en esa parte me ha quedado viendo el mundial. Lo emocionante de este mundial, lógicamente ha sido la rebeldía de las elecciones asiáticas y las elecciones africanas. De resto, vamos a ver hasta el final qué puede arrojarnos Qatar. Ya sabes que si llegaste a los Estados Unidos, lo primero que necesitas es un vehículo. Con mi amigo Cristian, en Toyota Colibu, Miami. Con el pasaporte te consigue el préstamo para que compres tu vehículo nuevo o usado. Escríbete al teléfono de él. Lo mismo que un abrazo grande para Pipe de Amerenvíos, en el downtown de Miami. Amerenvíos, la mejor empresa de envíos a Colombia, Centroamérica, Venezuela. Amerenvíos. Y por último, acá tengo un amigo que tiene las camisetas del Deportivo Cali, América, Millonario, Santa Fe, Junior, Nacional, Medellín. Pereira, la que quieras, originales. Te llegan a cualquier lugar de los Estados Unidos estas camisetas. Y olvidaba, si tienes permiso de trabajo, no olvides que tengo unos amigos que te consiguen trabajo acá en los Estados Unidos. Feliz tarde, amigos. Pasen un domingo agradable y los leo.